Al presentar la Escuela para Madres y Padres de Familia, el gobernador del estado Miguel Alonso convocó a todos los sectores de la población para colaborar en este proyecto y que funcione adecuadamente. Mi convocatoria respetuosa pero amplia también a los 58 presidentes municipales, presidentes y presidentes municipales del estado, a los DIP municipales, al gobierno municipal, estatal, federal, los tres poderes del estado, a las maestras y maestros acatecanos, pero particularmente a la sociedad civil, a las mamás y papás para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Estamos ciertos y no es discurso, lo hemos en la práctica impulsado de manera comprometida, lo que representan las mujeres en Zacatecas, lo que representan las madres en Zacatecas, un estado migrante, un estado que a lo largo de más de 10 décadas ha tenido en la expulsión de mano de obra uno de sus elementos característicos y que buscamos todos revertir y que buscamos todos lograr también que la gente no tenga necesidad de irse a la Unión Americana, pero pues todos lo sabemos que en las comunidades, en los municipios, pues siempre quienes están al frente o la mayor parte de las familias, de las casas, pues son las mamás, son las madres de familia, son ellas quienes están siempre al frente de sus hijos, al frente de una gestión, al frente de la defensa de un derecho, al frente de una necesidad en su colonia, de un servicio público, de un servicio básico, siempre mayoritariamente están las mujeres. Por ello, vaya desde aquí mi reconocimiento a todas las mujeres zacatecanas, particularmente a todas las madres de familia, que no solamente el 10 de mayo, sino los 365 días del año, tendremos que honrar con acciones muy concretas, muy acciones afirmativas a favor de las madres de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.